hola mis dos como están venidas al canal hoy vamos a hacer un maquillaje así como para salir para el frío pero que salgamos guapas y bonitas así que hoy vamos a realizar un maquillaje supuestamente rápido pero esta vez voy a comenzar primero con el rostro así que ya tengo el rostro limpio los lentes de contacto son de la marca titi ay este esa tienda pueden encontrar todo tipo de lentes vamos a aplicar el primer este primer es de luz y la base también es de luz es la 08 y yo voy a estar combinando estas dos bases perdón este primer con la base como ya les comenté de esta manera me ahorro un poquito del primer y lo distribuyo de esta manera junto con la base ahora si es que en el caso te falta un poquito más de base le puedes poner vamos a utilizar la brochita de tu color ya saben que tiene este código de descuento bueno ya que tenemos esto si voy a aplicar en esta ocasión este corrector porque como pueden ver estoy un poco ojerosa yo me siento un poco ojerosa así que no voy a ponerme tampoco un producto muy claro así que voy a utilizar este este es de juda y es el tono es como almendra tostada dice ahora voy a aplicar es con esta brocha de sigma y la voy a ir aplicando y jalándola un poquito debajo de mi ojo y ubicándola en los laterales de mi nariz pero como yo no quiero un producto que se vea súper claro o sea quiero que me cubra pero tampoco de verme así como que tan producida en el rostro pero al menos hasta tener como que un rostro limpio porque a veces tal vez al día es que nos podemos ver un poquito mal y está si no queremos verdad entonces lo tapé un poquito con este corrector ahora vamos con el fijador este de visú y vamos a aplicar primero lo aplicó donde he utilizado el corrector para sellar ok ya luego después de todo esto hacemos nuestra ceja para que sea más más rápido y más fácil aunque a veces hay momentos en que uno batalla con las cejas no sé si ustedes pero hay momentos en que una batalla pero en fin para la temporada de frío tampoco no me gusta tener el como que se puede aplicar una cremita hidratante porque siempre en el frío se reseca un poco la piel y eso pues no queremos verdad ahora no voy a hacer mucho corte en este vídeo porque como en el rostro es más fácil vamos a utilizar estos dos de visú que son mis favoritos y con esta brocha de de color vamos a hacer nuestro contorno ok cuando es un maquillaje sencillo siempre casi siempre hago primero el rostro ok mi ceja la voy a estar haciendo con este producto de white collection este producto es más oscuro es el dark brown pero es bien oscuro que pareciera que fuera como que tirando ya para negro pero no es negro negro así que vamos a hacer las cejas primero voy a hacer el arco de abajo me voy para la esquina y luego hago la parte de arriba ahora solamente lo que voy a hacer es rellenar ahora eso es en el caso de que no quieras hacerla como que tan oscura sabiendo que el producto es oscuro Aplicas un poquito y tratas de distribuirlo así como lo estoy haciendo Lo estoy jalando bien para que no se vea tan oscura Solamente agarramos tantito nada más de producto Y lo vamos aplicando y distribuyendo muy bien Lo bueno de ahora es que este producto, no sé pero ahora lo veo diferente Siento que ahora se seca y me dura por más tiempo la ceja Vamos a hacer esto en la parte del centro siempre como que lo aclaramos un poquito Pero vieron que estoy utilizando el mismo producto solamente que estoy jalando nada más ya lo que sobra De esta manera ya hacemos un degrade Ahora nos vamos con la otra ceja Ya que tengo mis cejas vamos ahora a aplicarle este fijador Siempre me preguntan por el fijador, este fijador no es ningún esmalte No vayan a cometer el error de ponerse esmalte Porque se aparece el esmalte pero no lo es Es un líquido nada más Solamente que tiene el aplicador así como un esmalte pero no Este producto es muy bueno Antes se encontraba en la tienda del dólar pero ya se acabó Y ya no lo venden Seguro dirán pues ya vamos a aprovechar ya que el todo el mundo compra Entonces ahora ya no lo venden nada del dólar Y bueno Ahora vamos a agarrar una sombra Solamente una sombra Bueno mis dolls vamos a utilizar esta paleta de Huda Beauty Y vamos a aplicar solamente una sombrita Bueno ahorita en la mano no tengo su brocha Así que vamos a poner cualquiera Vamos a agarrar esta sombra de acá Que es más baja Y la vamos a aplicar en el párpado móvil Nada más en el párpado móvil Ok Aplicamos bien para ver que esté parejo Solamente lo aplicamos en el párpado móvil Voy a aplicarlo bien en la parte de abajo Ahora sí Ahora en el lagrimal sí voy a aplicar otro color que sea más clarito Puedes aplicar este Y aplicamos acá Incluso lo voy a difuminar más porque no quiero que esté tan claro Claro sí pero tampoco no tanto Es que es lo que nos dé un tantito nada más de luz a nuestros ojitos Ahora vamos con las pestañas postizas Esta vez voy a utilizar las pestañas postizas que sean más sencillitas Antes de eso vamos a aplicar un poco de máscara Y ya está Abajo siempre paso después Las pestañas que voy a utilizar son de Judith Estas se llaman Edit Son estas Tienen también código de descuento chicas Cadol 1 Vamos a poner estas pestañas Y tengo el pegamento de House of Lashes El otro ya se me agotó así que Tengo el de Huda Beauty también El de Huda Beauty también es buenazo Solamente que es muy fuerte O sea mejor dicho pega súper bien Y el problema para mí es que a veces me arranca un poco los pelitos Porque es muy buena se puede decir Para una ocasión que si quiero tener las pestañas que no se me muevan Si está chévere Pero tienes que tener mucho cuidado nada más al quitar Bueno mientras que va pegando Va secando un poquitito Vamos con el iluminador Y voy a estar utilizando Vamos a ver cuál voy a usar Creo que voy a usar el de Huda Vamos a ver Ok ya tengo acá mi iluminador Mientras que va secando un poquito El pegamento Aplicamos este que no es tan No es tan claro Como pueden ver es más oscurito Y lo aplico con esta brochita De DuColor Que me encanta Esto de acá Ok aplicamos ahí También acá Y un poquitito nada más En el taquito nada más de la nariz Ok Ahora si es que ustedes quieren aplicar más Ya depende de gustos Vamos a pegar las pestañas postizas En esta ocasión no vamos a poner Nada de delineado Quiero mis pestañas así Como que se vea como que medio natural Vamos a pegarla Pero eso si tienen que tener mucho cuidado Ya que el pegamento es negro Para eso tienen que tener cuidado De no mancharse El párpado Si en el caso Has puesto sombra Y no quieras mancharte Ok Vamos ahí Realmente que este ojo Lo siento más pequeño Y a veces la pestaña Me queda como que es más grande No sé si a ustedes Les pasa ese problemita Bueno mientras eso Vamos Es que en este ojo Me queda diferente La pestaña Ahora si vamos a poner lápiz Voy a estar utilizando Este de Kiss Y aplicamos un tantito Nada más acá Para que mi ojito Se vea grande Ok Ahora si Vamos a pasar máscara Aquí abajo Pasan regular Si gusta Para que se vea como que los ojos Más grandotes Ok Ahí ven Como se ven los ojos Que el labial Lo voy a estar aplicando Con este lápiz Pero este es un lápiz labial Este es de La Splash Después que ya Hemos hecho Nuestro contorno De los labios Vamos con el labial Vamos a Ay un tapa Se me pega el ojo acá Vamos a utilizar Este lápiz labial Este es de Lour Y huele riquísimo Huele a chocolate Ahora si Vieron Es un look como que Más sencillo Más fresco Y bueno Estoy con unas trencitas Hoy día Y podemos ponernos Unos Aretes Si es que gustan Claro Y les voy a mostrar Mi look que voy a estar Usando Es un buzo Sencillísimo No lleva marcas Ni nada Pero voy a utilizarlo Con unos botines Pero con unos aretitos Bueno mis dobles Espero que les haya gustado Este maquillaje Díganme ustedes Si quieren más maquillajes Así sencillitos Que nos ahorren el tiempo Ya que como mamis A veces Nos quita A veces No tenemos tantísimo Tiempo para arreglarnos Y vernos bonitas Así que Bueno espero que les guste Este maquillaje Y este pequeño Outfits Que lo acompañé Con este Con este buzo Así bien suelto Bueno no es tan suelto Pero me gusta Porque voy cómoda Y con estas zapatillas Puedes ponerlas con tenis O con botines Con lo que tú gustes Así que mis dobles Nos vemos hasta la próxima No te olvides Regalarme un dedito arriba Suscribirte también al canal Y activar también la campanita Para que te avise Cada vez que subo un tutorial Así que mis dobles Nos vemos hasta la próxima Y dime aquí Cuéntame en comentario Que video quieres que haga Aquí más adelante Así que Me mando un besito Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye